La mañana es despertada, sintiéndome muy pesado, ya no puedo soportar Con luchar a las dos manos, mi columna está quebrada, me tanto peso aguantar Y ya no va, basta de humillación, no es que no más Basta de humillación, no es que no más Basta de humillación, es que el trabajo de mierda Yo debo reconocer que no lo paso tan mal, pero es un imbécil que tengo que soportar Te miraré menos sin dejar de aparentar, que no voy a estar en tu altas brujas, aquí me van Y si no me gustan, no es que no me gustan, no es que no me gustan, no es que no me gustan Para poderte amargar, si no se frota en la alegría, de vez que me pierde nada más que la felicidad Y ya no va, basta de humillación, no es que no me gustan Pues esta vida, de pensión es que no es nada así No tienes dinero, que se vale la pena vivir Como un correto, el trabajo consume toda nuestra existencia Mi vida es lo que yo soy, después de trabajar No me gustan, no me gustan, no me gustan, no me gustan No me gustan, no me gustan, no me gustan, no me gustan Gracias.